Reloj, y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella, que alumbra mi ser. Yo sin su amor, no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Ya nos haces esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí. Para que nunca amanezca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!